Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de las iglesias de Popayán. Esta es la majestuosa Catedral Nuestra Señora de la Asunción, construida en el año 1538 por Fray Serafín Barbetti, de estilo neoclásico, dedicada a la Virgen María, con un órgano de tubos traído de Europa y una cúpula hecha por Adolfo Dueñas. Este es el claustro de Santo Domingo, construido en el año 1552 por el maestro Gregorio Caussi, traído por la marquesa San Miguel de la Vega, una gran benefactora de las iglesias de Popayán, rico en retablos de oro pan, que hay que admirar. La iglesia Lermita es la iglesia más antigua de la ciudad, construida en el año 1546, dedicada al primer patrono de la ciudad, Jesús Nazareno. Tiene retablos en pan oro, imágenes muy antiguas traídas de Quito y dos altares hermosos. La iglesia San Agustín, construida en el año 1578 por Fray Jerónimo, forma parte del convento, altares cubiertos de pan de oro, expositorio barroco en plata y dedicado a la Virgen de los Dolores. La encarnación, construida en el año 1764, tiene el tesoro de pan oro, en retablos más valioso de la ciudad, lugar donde se hacen los conciertos de música religiosa. El Templo San José, construido en el año 1642, estilo barroco, perteneció a los jesuitas y fue declarado Monumento Nacional de Colombia. El Carmen, construida en el Templo del año 1730 por el maestro Gregorio Causi, traído por la Marquesa San Miguel de la Vega, estilo barroco, con altares en pan oro. El Templo San Francisco, construido en el año 1715, es una de las iglesias más importantes de Colombia, la mejor muestra de barroco del país. Posee las campanas en oro y bronce más grandes de América Latina. Melén, construido en el año 1681, donde está una antigua imagen del santo Exeomo, patrono de la ciudad de Popayán. Está ubicada en un mirador, se llega a ella por los Quingos, tiene las dos estaciones con el Viacrucis. La gente sube en rodillas el Viernes Santo y llega a esta cruz que tiene una maldición, la cual puede destruir la ciudad de Popayán. Gracias por visitar nuestro canal. Gracias por ver el video.